Revientala Voy a andar con esa mini Tú estás abusando Ve y aquí ando Estamos ignorando Lo que está pasando Y tú si eres tan más dura Que la de ayer Dígame Tengo una punto en cuarenta Y es para vos Tengo una punto en cuarenta Y es para vos Tengo una punto en cuarenta Y es para vos Cuarenta 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 No me la vas a usar Tengo una punto en cuarenta Y una gata pa' perrear Que con ese culo en lo oscuro te revienta Voy a andar con esa mini Tú estás abusando Ve y aquí ando Estamos ignorando Lo que está pasando Y tú si eres tan más dura Que la de ayer Dígame la señal Si te quieres perder Por ahí comentan Que mal me quieren Ver en videos O donde están Que no se dan Ver no me la hagas usar No me la quiero usar No me la hagas usar No me la quiero usar Tengo una punto en cuarenta No me la hagas usar Tengo una punto en cuarenta No me la hagas usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y yo no miente No me ojen Si estoy con ella Tengo la más bella Yeah, yeah Yo si puedo que lo borren Si la tocan a ella Yo mato por ella Tu barrito Quiero abarte en fol en la silla Ponle rodillas Y olvídate Debo martillarte Con un reloj Sin la amanecilla Tú estás bien pilla Chispete Le gustan los billetes Y en un día Fueron cinco veces Le curé la garganta Y no fue por los teces Ella se lo merece Porque está sabrosa Cruyente Como tan pura Se desaparece conmigo No hay cobertura Si le doy de la pura Pura calentura Oye Esto es el zorro Juntos con los lobos Tengo una punto cuento Es hora de moverse papi Tengo una punto cuento Es hora, Raúl De pasar factura Tengo una punto cuento Raúl Alejandro Tengo una punto cuento Baby rata Gringo World Blood Music M Music Nosotros somos influyentes Dela musica Or nothing Saturno Que no vi M e santa W Une Que no yan M y